Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, hay que cuidarla y no hay botes salvavidas para esta. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Este es el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, el canal pionero, heredero de aquella TVN5 en que comenzamos allá por la década final, desde la década 60, en el Cerro Marín, la querida Charmeca. Y ahora estamos en la situación de VTV, haciendo lo posible para mantener y lográndolo, por cierto. La pequeña gran historia de cada día, compartiéndola con ustedes. Estamos en una muy fluida situación, incluyendo que el energúmeno de la Casa Blanca ha movilizado unidades de superficie y suponemos que algún elemento submarino también, y por allí en algunos hermanos traidores que se bajaron los pantalones con siete bases gringas, luego nueve, también servirían de trampolín para una eventual aventura en la República Bolivariana de Venezuela. Eso ya es un lugar común que no amerita demasiado. En todo caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Adelante, señor director. Esto es lo que tenemos para compartir hoy con ustedes y no es poca cosa. ¡Ah! Hermosos recuerdos de esto. Traigo el análisis de algunos hechos consumados. Y esto tiene que ver con la situación planteada en Medio Oriente y en todas partes. Es poco probable que las tensiones de Idlib conduzcan a una confrontación directa entre Rusia y Turquía, dicen los analistas, y la escalada de las tensiones se hace sentir no obstante. Oytun Orhanan, investigador principal del encuentro de estudios del Centro de Estudios de Medio Oriente con sede en Ankara, dijo que Turquía y Rusia han de evitar atacar el acuerdo en sus acciones recientes. El Ministerio de Defensa turco ha dejado claro que la Operación Spring Shield, en el norte de Siria, tiene como objetivo aumentar su participación en la guerra civil del país vecino y solo ataca a las Fuerzas Armadas Sirias. Pero atacan fuerte. Al mismo tiempo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo lunes en Rusia que tiene la intención de tomar decisiones al respecto. Mientras tanto, oigamos esto. Oytun Orhanan, investigador del Centro de Estudios de Medio Oriente, decía pero aún creo que se puede sobrevivir a esta tensión porque el proceso diplomático sigue ahí. Los dos líderes se encontrarán y todavía pueden tener oportunidades para recuperar las relaciones y no creo que esta escalada de Idlib conducirá a una confrontación directa entre las dos partes. La realidad es que en la aparente continuidad de la cotidianeidad, las cosas no dicen como están. Oytun Orhan dice, la escalada no deberíamos esperar una confrontación de gran escala como hemos visto en las anteriores porque Turquía no controla el espacio aéreo. La Fuerza Aérea Turca no está involucrada directamente dentro de esta operación. Solo drones turcos y también armados se usan drones y los aviones F-16 solo usan el espacio turco para atacar algunos objetivos sirios en territorio sirio. Por lo tanto, esto de ninguna manera disminuye el nivel de la escalada de la operación. Varios soldados sirios moviéndose y escondiéndose listos para disparar. Archivo de la ciudad de Kan Sheikun, provincia de Idlib. Oytun Orhan dice, solo quiero ver cómo Turquía está comprometida y cómo Turquía es capaz de resistir contra el régimen ruso y sirio. Y entonces, si esta tendencia continúa, creo que habrá una mayor participación de la OTAN y Estados Unidos. Pero no deberíamos esperar una directa intervención militar del lado de Estados Unidos o de la OTAN. Bueno, de la hermana Hispán TV, el espía del ejército sirio filmó desde la entrada de Idlib cómo está la situación. Un espía del ejército sirio logró filmar un secreto, esta situación planteada aquí. Y de acuerdo con la información facilitada por los medios locales, el ejército sirio publica el video para demostrar que conoce todos los movimientos y estructuras de los movimientos terroristas. Por lo demás, estamos todavía en el ámbito de la información planteada en el comienzo. Y el Turquía Orhan decía, aún puede sobrevivirse a esta tensión porque el proceso diplomático sigue ahí. Y el video dice, espía del ejército sirio filma desde la entrada de Idlib, como habíamos adelantado. Un espía del ejército sirio logró filmar en secreto una de las capitales de la provincia de Idlib, el último bastión terrorista en el país árabe. Y en este video se comparten varias redes sociales. El espío sirio filma desde la entrada de la ciudad de Idlib, mostrando una señal de tráfico y tiene nombres de las ciudades importantes como Arija y Zaraqib, para demostrar que sí estaba allí. De acuerdo con la información facilitada por los medios locales, el ejército sirio publica el video para demostrar que conoce todos los movimientos y estructuras de los terroristas en Idlib, último feudo terrorista en el país árabe, según se ha dicho hasta ahora. Sin embargo, la situación es muy fluida. De hecho, el ejército sirio generalmente publica estos tipos de videos como parte de una guerra informática contra los grupos terroristas que operan en Idlib. En ese contexto, un miembro de las Fuerzas Tigre, unidad de élite del ejército sirio, logró en agosto captar un video en una reunión de jefes terroristas en Idlib. Y en el pasado, los grupos terroristas como el Frente al-Nusra, autodenominado Frente Fatah al-Shom, emprendía operaciones contra los espías y a menudo ejecutaba a las personas acusadas de ayudar al gobierno en Idlib. El ejército sirio liberado en lo que va de año al menos 1.900 kilómetros cuadrados del noroeste del país, que estaban en poder de grupos terroristas, y ha recuperado casi todos los territorios que estaban bajo el control de los extremistas, excepto ciertas partes de las provincias de Alepo y de Idlib. En ese sentido, hay expectativas y hay mucha gente en este momento preocupada. De la hermana Hispán TV, 10 minutos, Turquía en Idlib, miércoles 4 de marzo de 2020. El ejército sirio desde siempre está intentando hacerse con el control de Idlib, último bastión de la oposición del presidente Bashar al-Assad, y un hervidero de grupos terroristas. Turquía se niega a dejar las posiciones en Idlib e ingresa soldados y pertrechos militares a Siria. El ejército sirio desde diciembre intenta tomar el control de la zona, considerada el último bastión de la oposición al presidente Bashar al-Assad, y un hervidero de grupos terroristas. Por otra parte, Turquía se ha negado a dejar sus puestos de observación en Idlib, diciendo que son reconocidos por un acuerdo con Moscú firmado en el año 2018. Damasco dice que continuará sus operaciones militares hasta que los grupos terroristas sean expulsados por completo de Idlib y sus alrededores. En los últimos días, las tensiones entre las dos partes se han intensificado, lo que aumenta los temores de una guerra entre Turquía y Siria, así como Rusia, que controla el espacio aéreo en el noroeste de Siria. El presidente de Turquía ha pedido al gobierno sirio y a las fuerzas rusas que detengan sus operaciones militares en Idlib, y los insta a retirarse de las posiciones turcas que están rodeadas por fuerzas sirias. Rusia, maalesef bu insani hassasiyeti bir türlü kabul etmek istemiyor. Ama gözlem, gözetleme kulelerimizi kuşatma altına alanlara, evet, verdiğimiz süre doluyor. Turquía también solicitó a Washington misiles patriot para defender a sus tropas y pidió a la OTAN que imponga una zona de exclusión aérea en Idlib. Pero ni Washington ni los miembros de la OTAN se han involucrado militarmente en esta región del noroeste de Siria. La provincia de Idlib es, junto con partes de Hama, Latakia y Alepo, el último bastión de los grupos armados y terroristas que desde 2011 han estado tratando de derrocar al presidente sirio, Bashar al-Assad. Entre todos ellos, la fuerza dominante es el grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda, llamado Hayat Tahrir al-Sham. Un comité de la ONU estimó en enero de este año que el grupo tenía entre 12.000 y 15.000 miembros en Idlib y sus alrededores. Con la liberación de la zona, Damasco puede celebrar una victoria concluyente sobre los grupos terroristas que aproximadamente durante una década han estado causando estragos en el país. Idlib también cuenta con importancia estratégica para el gobierno sirio. Limita con Turquía al norte y se extiende a caballo entre dos carreteras clave. Una va hacia el sur, desde la ciudad de Alepo hasta la capital, Damasco, y la otra hacia el oeste, hasta la ciudad de Latakia en las costas del Mediterráneo. La oposición y los grupos terroristas en Idlib controlan partes de dichas carreteras desde aproximadamente 2012. Recuperando estas carreteras, Siria aceleraría la reactivación de su economía. En palabras de David Lesch, experto en Siria y profesor de historia de Asia Occidental de la Universidad de Trinity, San Antonio, esto supondría una apertura para el comercio y el transporte en Siria, algo que necesita desesperadamente porque su economía está al borde del colapso. En septiembre de 2018, las fuerzas sirias se prepararon para avanzar hacia Idlib y eliminar finalmente el último bastión importante de la oposición. Pero un acuerdo de último minuto en Sochi entre Turquía y Rusia pospuso la ofensiva. Según el acuerdo, que tenía como objetivo crear una zona de desescalada, Turquía estaría a cargo de crear un espacio de separación entre los reverdes antigubernamentales y los grupos terroristas. YPG'li teröristler ve silahları 30 kilometrenin dışına çıkartılacak örgütün tahkimat ve mevzileri imha edilecektir. 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacaktır. Tel Fırat ve Mümbişteki tüm YPG'li teröristler silahları ile beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır. Terörist sızmalara karşı her iki ülke gereken önlemleri alacak muhtaranın gözetimi ve coordinasyon için ortak bir mekanizma kurulacak. Sin embargo, Siria reanudó sus operaciones en 2019 para liberar İdlib, ya que Turquía no fue capaz o se mostró reacia a desarmar a los grupos terroristas con sede en İdlib, que realizaban constantes ataques contra las fuerzas sirias. La incapacidad de Ankara para controlar a los grupos armados y terroristas ha puesto en duda su destreza militar. Tüm YPG'li teröristler silahları ile ilgili bir mekaniz var. Tüm YPG'li teröristler silahları ile ilgili bir mekaniz var. Bence 400'i öldü ve daha 900'i öldü var. Mientras el gobierno sirio está luchando para acabar con los grupos terroristas, la pregunta es, ¿qué busca Turquía en Idlib? Los observadores políticos dicen que los principales intereses de Ankara son evitar que los kurdos ganen terreno en la zona fronteriza y evitar que los refugiados crucen su frontera. Turquía ya alberga a unos 3,6 millones de refugiados sirios. ¡Erdogan está bajo presión ya que los turcos consideran a los refugiados sirios como pretexto para justificar el alto desempleo y los problemas económicos! Sin embargo, algunos críticos dicen que Turquía está utilizando el tema de los refugiados de Idlib como justificación para interferir en Siria e influir en su futuro político. Según Madim Makarenko, profesor de estudios regionales en la Universidad de Moscú, al preservar su posición en Idlib, Erdogan quiere asegurarse de que la oposición suní pro-Turquía desempeñe un papel clave en el futuro de la Siria de la posguerra. Además, una nueva ola de flujo de refugiados sirios a Turquía y de allí a Europa sería un fiasco político para Erdogan. En marzo de 2016, el Consejo Europeo y Ankara pactaron un acuerdo destinado a detener el flujo de migración regular a través de Turquía a Europa. Dado que en los últimos años Idlib se ha convertido en el hogar de grupos terroristas, en caso de que el ejército sirio retome la zona, Turquía y Europa deberían prepararse para la llegada de un flujo de terroristas peligrosos, en lugar de ciudadanos desde Siria. Con respecto a Estados Unidos, algunos funcionarios estadounidenses han percibido las crecientes tensiones entre Turquía y Rusia como una oportunidad. Pero esto parece solo una ilusión. Las relaciones entre los dos países no se limitan al tema de Siria. Los funcionarios turcos no han mostrado evidencias de querer abandonar la compra del sistema ruso de defensa aérea S-400, una disputa clave en la relación bilateral entre Turquía y Estados Unidos. Además, la cooperación económica entre los dos países se intensificó con la apertura del proyecto TorxStream, un nuevo gasoducto que lleva el gas ruso a Europa a través de Turquía. Según los informes, Turquía y Rusia, junto con los representantes de Irán, están haciendo consultas para coordinar una fecha a fin de celebrar una cumbre trilateral sobre el proceso de paz sirio. Mientras tanto, Ankara sabe que sin un punto de apoyo en Idlib no puede tener la ventaja en las mesas de negociaciones y por lo tanto se ha involucrado más profundamente en la guerra en Siria. Pero dónde terminará esto es lo que todos quisieran saber. En las elecciones de 2019 en Uruguay, el candidato de la derecha, Luis Lacalle Pau, ganó las elecciones en segunda vuelta, luego de que en la primera triunfara el candidato del Frente Amplio. Veamos qué pasa hoy en la República Oriental del Uruguay. El pasado miércoles 11 de marzo de 2020, el gobierno de Uruguay anunció el aumento de las tarifas de las empresas públicas, que empezará a regir a partir del próximo 1 de abril. Y el incremento para las tarifas de obras sanitarias del Estado, OCE, será de 10,7%. Y de ahí viene el agua potable también. Usinas y teléfonos del Estado es el caso UTE, 10,5%. Y ANTEL, Administración Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay, es la compañía estatal de telecomunicaciones de la República Oriental del Uruguay, aumentó en 9,78% en promedio. Las tarifas de ANCAP, el ente energético, se definirán más adelante debido a la caída en el precio del petróleo de los últimos días, explicaron las autoridades. Además, el gobierno liderado por Luis Lacalle comunicó que habrá una reducción de la devolución del IVA impuesto al valor agregado vigente, hoy para las compras con tarjetas de débito y crédito, decimos nosotros es un eufemismo, para esconder que es otro aumento. Estos anuncios despertaron la reacción de varios dirigentes del Frente Amplio que criticaron a través de sus redes sociales, Oscar Andrade, André Lallana, y años dando manija con el compromiso de bajar, no sólo de no aumentar, sino de bajar las tarifas y la promesa electoral no duró ni un mes, debe ser un récord digno de Guinness, decía Lallana. Mario Vergara, decía, le llaman tarifazo cuando los gobiernos del Frente Amplio subían tarifas por debajo de la inflación. ¿Cómo le llaman ahora este ajuste? Y además suben los impuestos, dos puntos de IVA con débito y cuatro hasta en los restaurantes. Esto es muy difícil de aguantar por el votante promedio. Llamaban tarifazo cuando el gobierno del Frente Amplio subía tarifas por debajo de la inflación. ¿Cómo lo llaman ahora este ajuste? Y lo repiten. Lilian Quechichán, hija y nieta de inmigrantes, 11 de marzo de 2020, tarifazos eran los de antes donde las tarifas nunca se ajustaban por encima de la inflación. Pablo Ferreri dice, ajuste tariferio por encima de la inflación y suba de impuestos la receta que aplicaron siempre en la que dijeron que no iban a aplicar. A eso se suman las señales equivocadas en cuanto al tipo de cambio y ministros que reconocen estar al servicio de las corporaciones. Y ojo, van solo 11 días, ¿eh? Así que la cosa puede ir de mal en peor. Y ahora el gobierno reduce la devolución del IVA. La emisión del 22 de noviembre de 2019 desde Caracas, Venezuela, el equipo dossier liderado por este servidor, le solicitábamos al noble pueblo uruguayo que analizara bien su voto. Veamos. A partir de los gobiernos del Frente Amplio desde el año 2004, ha representado para la República Oriental del Uruguay pasos agigantados para el desarrollo de la tranquilidad socioeconómica laboral, de salud educativa, de gestión de gobierno y de avances en la ciencia y en la tecnología. Uruguay es hoy un país modelo en avances en alimentación, educación, salud, libertad, democracia y calidad de vida en general. Uruguay goza del reconocimiento internacional de organismos especializados de las Naciones Unidas, los cuales ubican a Uruguay como país modelo en avances en alimentación, educación, salud, libertad, democracia y calidad de vida en general. A esto se debe agregar que la administración de los visitantes de otros países y el reconocimiento de las empresas, los visitantes expresan su admiración en Uruguay, ¿no? Y las empresas calificadoras de riesgo también han experimentado un sustancial mejora en la calidad de vida, que ya no era mala, apreciada en todos los ámbitos. Uruguay experimenta una sustancial mejora en la calidad de los servicios públicos, un gran incremento de la calidad del transporte público, tanto en calidad y regularidad de líneas como en el cumplimiento de los horarios. Y frente al amplio ha sido intransigente, el frente amplio en sancionar cualquier corrupción, venga de donde venga. El frente amplio logró a partir de 2004 una impresionante reducción de la pobreza del 39% a sólo el 8%. Una importante reducción impactante, además de la deuda externa, de 102% a 42% sobre el PIB, alcanzando el que es considerado como óptimo estándar internacional. Una reducción de la indigencia de 6% al 1%, algo inusual en todo el mundo, no el 1, 0.1%. La reducción del desempeño del 17% al 8% es el desempleo, la baja del 17 al 8. La reducción del IVA, el impuesto del valor agregado, el 26% al 18,6%. Y el aumento del sueldo mínimo de 1.310 pesos a 15.650 pesos. Avances concretos económicos, financieros, laborales, de gobierno en la República Oriental del Uruguay. La estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido con distribución justa de la riqueza, economía desconectada de los vaivenes bruscos de los países vecinos, como Argentina, inserción comercial de Uruguay en mercados internacionales, como por ejemplo China y otros mercados asiáticos, fuerte acción de promoción de Uruguay como destino turístico, creación de fondes, Fondo Nacional de Desarrollo, inclusión financiera, transabilidad del dinero, reforma tributaria, la cual ha permitido hacer un avance en la justicia tributaria partiendo de que la mayor riqueza paga más, ajuste en la recaudación con menos evasión, no hay evasión de impuestos, reducción del IVA del 26 al 18,6%, eficiencia del gasto público, Uruguay es uno de los países de América Latina que menos malgasta, según informa el Banco Interamericano de Desarrollo. Creación de seguro de depósitos bancarios para evitar que los ahoristas pierdan sus depósitos, como sucedió con los gobiernos de los blancos en la quiebra de bancos, con complacencia del Estado. Fortalecimiento de la superintendencia de supervisión financiera, crecimiento sostenido del salario, en especial de maestro personal de salud y policías, cuando la representación del Estado con el gobierno de frente amplio y las posiciones de los trabajadores se han visto reforzadas. Consejos de salarios, tienen avances positivos en todos los casos, consejos tripartitos, integrado por representación de trabajadores, patronal y por el Estado, que han sido fundamentales para la reivindicación del salario de los trabajadores, permitiendo ajustes periódicos de los sueldos. Ocho horas para el trabajador rural, avance que tuvo que hacerse a pesar de las negativas de la bancada del Partido Blanco. Empleo doméstico, ajustes y consejos de salarios, eficiencia en la gobernanza nacional, gobierno electrónico, ley de acceso a la información pública, extensión de servicios de internet y creación de una data center que es gigantesca, fortalecimiento de la junta anticorrupción, patente única de autos para todo el país, la reconstrucción del edificio del Sodre, el servicio oficial de difusión radioeléctrica, lo que sería radio y televisión oficial, avances concretos de la República Oriental del Uruguay Sociales y de Salud. Matrimonio igualitario, ley de fertilización asistida, asistencia universal de los uruguayos en centros de salud totalmente equipados y de alta solvencia científica, que ha sido posible gracias a FONASA, Fondo Nacional de Salud. Plan de emergencia y creación del Mides, este es el plan puntual que tiene la finalidad de recuperar y asistir a las familias en pobreza extrema, asigna beneficios con la obligación de que sus hijos asistan siempre a la escuela. Erradicación de algunos cantegriles, como le llaman a los barrios de personas carenciadas, con decenas de años de existencia. Sistemas de cuidados adultos solitarios y necesitados. Aborto legal, una cuidadosa ley que ha permitido salvar la vida de miles de mujeres, especialmente de escasos recursos económicos, que se practicaban abortos en centros clandestinos e insalubres. Instalación del PET, técnica moderna que permite la tomografía computarizada por emisión de positrones, que permite obtener imágenes del interior del organismo humano y la detección temprana del cáncer y el Alzheimer, dirigido hasta este año por el doctor Henry Hengler, candidato al premio Nobel de Medicina. Modernización sostenida de las estructuras edilicias de hospitales públicos, como los legendarios hospital Maciel, Pasteur, emergencia del Vilar de Bo, Instituto de Trauma. Hospital de Ojos, con la coparticipación de médicos especialistas cubanos, que ha recuperado la vista de decenas de miles de uruguayos. Disminución de la mortalidad infantil como resultado de la política de saneamiento, salud pública y Mides. Prohibición de fumar en lugares cerrados y públicos, lo que ha contribuido a reducir dramáticamente el hábito de fumar, que ha sido una de las mayores causas de muerte en Uruguay. Uruguay es líder y ejemplo en el mundo. Avances de la República Oriental de Uruguay en la educación. Aumento de la matrícula a universidades y de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Creación de la UTEC, Universidad Tecnológica. Creación de centros universitarios regionales, ejemplo, CURÉ. Construcción de escuelas de tiempo completo. Plan Ceibal. Significa computadores para primaria y secundaria para cada alumno. Relanzamiento del ballet de la mano de Julio Boca, primer bailarín y maestro del ballet del Teatro Colón, que por supuesto se vino a Uruguay. A partir de los gobiernos del Frente Amplio, esto es la realidad. ¿Qué tiene que decir ahora ese señor argentino? Bueno, Uruguay es hoy un país modelo en avances en alimentación, educación, salud, libertad, democracia, realidad de vida en general. Uruguayo goza del reconocimiento internacional de organismos especializados de las Naciones Unidas, los cuales ubican a Uruguay como país modelo en avances en alimentación, modelo en educación, salud, libertad, democracia y calidad de vida en general. A esto debe agregarse la admiración de los visitantes de otros países y el reconocimiento de las empresas calificadoras de riesgo. Ha experimentado una sustancial mejora de la calidad de vida apreciada en todos los ámbitos. Uruguay experimenta una sustancial mejora en la calidad de los servicios públicos, un gran incremento en la calidad en el transporte público, tanto en la calidad y regularidad de las líneas como en el cumplimiento exacto de los horarios. Bueno, nada de esto que felizmente goza la República Oriental de Uruguay va a ser garantizado por el candidato de la derecha, Luis Lacalle, si gana la segunda vuelta. ¿Acaso? Aquí está, ¿eh? Daniel Martínez del Frente Amplio. ¿Acaso usted, ciudadano, ciudadano uruguayo, sabe cuál es el programa de gobierno del candidato Luis Lacalle? Luis Lacalle le impondrá un modelo económico y social para favorecer a los ricos y al capital extranjero y contra el pueblo. Téngalo por seguro y luego no podrán alegar que nadie no se los dijo, ¿no? Como pasó con las y los ciudadanos argentinos con Mauricio Macri. Mínimo será idéntico a lo que tristemente impuso Mauricio Macri en Argentina y allí tienen los resultados. Los tienen al lado, también en Chile, también en Ecuador, también en Paraguay, también en Brasil, también en Perú, también en Colombia. Y ahora recién comienza la debacle en Bolivia con usurpadores del poder político y una bestial represión y anuncios de paquetazo neoliberal. Lacalle representa la derecha, la derecha es Fondo Monetario Internacional, es represión dictatorial, es muerte. Lacalle dice que si gana la segunda vuelta introducirá una ley. ¿Cuál ley? Contenido real de tal ley es desconocido de todos. ¿Acaso ustedes, ustedes uruguayos, conocen cuál será el contenido de ese proyecto de ley? Sepan valorar lo que ahora tienen envidiablemente. Renovarlo, corregirlo, dejarlo en herencia en mejores condiciones para sus jóvenes y para sus descendientes. Con respeto, si les entregan, el poder a la derecha va a costar no decirles te lo dije. Despierten, uruguayos. Hagan honor a su tradición. Algunos medios reportan que en 2015 el multimillonario Bill Gates predijo una gran pandemia como catástrofe global con la que sustituyó la convencional guerra misilística. El 18 de octubre de 2019, antes de que apareciera el coronavirus, el Centro John Hawkins para la Seguridad de la Salud en Baltimore realizó una simulación cuidadosamente diseñada de una epidemia de coronavirus titulada COV 2019. En el evento 201, simulación de una pandemia de coronavirus, se había simulado un colapso del 15% de los mercados financieros. No fue predicho, según los organizadores patrocinados por el evento, que incluyó la Fundación Bill y Melinda Gates, así como el Foro Económico Mundial. La simulación realizada en octubre, titulada COV 2019, realizó apenas dos meses antes del brote del COVID-19. En ella, según se ha referido, se ejercitó como base en 60 a 65 millones de fallecidos. También en el ejercicio se simuló una caída del mercado de valores del 15% o más, que corresponde en gran medida a la caída del mercado real registrada en la actualidad a fines de febrero de 2020. Muchas características del ejercicio de simulación corresponden a lo que realmente sucedió cuando el director general de la OMS lanzó una emergencia de salud pública mundial el 3 de enero de 2020. Lo que debe entenderse es que los patrocinadores del ejercicio de simulación de John Hopkins son poderosos y reconocidos actores respectivamente en las áreas de salud global, Fundación Bill y Melinda Gates, y Economía Global, WEF. Mientras también vale la pena señalar que la OMS, Organización Mundial de la Salud, inicialmente adoptó una crónica similar para designar el coronavirus del ejercicio de la pandemia de John Hopkins, COV-2019, antes de cambiarlo a COVID-19. El doctor Roberto González Cárdenas, analista militar, experto en geopolítica bolivariana, miembro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, nos orienta al respecto con respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Podría el coronavirus haber sido creado por Estados Unidos? ¿Qué relación habría entre el bloqueo naval tantas veces anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela, especie de cuarentena que no es diferente al acto de guerra? Y las sanciones generalmente impuestas a Venezuela, ¿qué opinión merecen las medidas extraordinarias en materia de salud y prevención de enfermedades conducidas como el coronavirus? Y aquí lo tenemos. Bienvenido, doctor, y por qué no decirlo también, mi general. Gustavo, encantado. Gracias, Walter. Un gusto de tenerlo nuevamente aquí. Gracias, muy amable. Gracias por su tiempo. Creemos que los tiempos ahora, los tiempos que estamos viviendo, además del cronológico, son como decían los ancianos chinos, que los dioses te permitan vivir tiempos interesantes, pero uno no sabía, por lo menos eso es lo que aprendí las dos veces que estuve en China, si eso era una bendición o una maldición. ¿En qué realidad estamos, de acuerdo a su privilegiado punto de vista? Bueno, gracias, primeramente, Walter, y buenas noches para todo el pueblo de Venezuela que nos están viendo por venezolana televisión, en este programa DOSIER, prestigioso. Recientemente el presidente, y ahorita en la cadena nacional, acaba de decretar el estado de la arma, el cual aparece acá en nuestra constitución. Y hay varias preguntas que tú visites allí, que están relacionadas con lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Antiel le escribía a unos compañeros míos y le decía, 6.400 niños, 6.400 niños mueren diariamente de hambre, diariamente. Hoy murieron 6.400 niños. Eso clama al cielo. Estamos hablando que la Organización Mundial de la Salud es quien da esos datos. Y se preocupan por un virus gripal que fue creado en los Estados Unidos, pero bueno, fue creado en Inglaterra, pero fue patentado aquí detrás de los datos, por si acaso, para que no vayan a cometer... Bueno, son primitos y además han compartido todas las grandes guerras. Así mismo es. Aquí tengo la fuente, no, llegas, inclusive. La empresa Pilgrim Institute, miembro del Consejo de Investigación de Biotecnología del Reino Unido, fabricó el virus. Fabricó el virus, lo conocen y lo reconocen. Fue patentado el 23 de julio del 2014, la cual resultó aprobado en los Estados Unidos, por el gobierno de los Estados Unidos. El 20 de noviembre del 2018, bajo el número 10130701B2, igualmente patentaron las mutaciones del mismo virus. Ahora bien, me traje esto para que, aquí le tapé la... Y no sé si el camarógrafo lo puede observar, lo puede ponchar. Señor director, vamos a un primer plano con ese tubo que tiene mi general aquí. Aquí nos dice, esto es un producto que es un desinfectante para virus, para los olores, etcétera. Aquí lo tenemos. Coronavirus. Coronavirus. Prácticamente. Quiere decir que, si es un virus gripal, supuestamente este es el número 7, si no me equivoco, de acuerdo a lo que he estado investigando, y que el año pasado, y tú lo acabas de reseñar allí, se llevó a cabo un ejercicio en Nueva York, en lo cual participaron varias instituciones, inclusive de la fundación de Bill Gates, participó allí, que fue uno de los que aportó más. Un virus patentado, donde se calculaban entre 60 a 65 millones de personas que iban a padecer en el ejercicio. Y se hablaba también de lo que era la caída de las bolsas de valores. ¿Qué ha sucedido toda esta semana? La caída de los precios de petróleo. ¿Qué ha sucedido? Uno se pregunta, ¿qué realmente hay detrás de este virus? ¿Profecías autocumplidas? Yo creo que esta gente está jugando a alertarle ya al mundo, en lo que Chávez hablaba, no termina de nacer, no termina de morir. Estamos hablando de lo que es la debacle de una nueva recesión mundial. En el siglo pasado, se dio, inclusive, una pandemia por 1920, si no me equivoco, se llevó un poco de gente por delante. El crack del 29. Sí. Entonces, inclusive, aparte de ello, de llevarse un poco de gente por delante, se llevó la economía completa del mundo, conocido el occidental. Pero aquí hay unos juegos totalmente diferentes. Si se hizo un ejercicio el año pasado, en octubre del año pasado, se hicieron unos ejercicios militares, los juegos militares en Wuhan, en China. Y tú me vas a permitir ahorita la... para señalarle al público, para que sepa qué es lo que sucede. Atención, Luminito. Déjeme aquí para ver. Van a ver al mapa. Está amable. Luz al mapa, Luminito. Más intensa. Gracias. Aquí vemos a Wuhan, la provincia de Wuhan, aquí en China. Prácticamente donde convergen una cantidad de elementos importantes del desarrollo chino, se llevan a cabo los juegos allí. China, y aparece allí una noticia, hoy por cierto, aparece una noticia, donde hay un funcionario que todavía no le dice que es el gobierno chino como tal, pero sí hay un funcionario, y voy a permitirme leerla con todo el respeto, que dice el funcionario chino, dice lo siguiente, y es muy interesante lo que está diciendo este señor. Hoy, portavoz de Relaciones Exteriores Chinas dice que el ejército de los Estados Unidos llevó el coronavirus a Wuhan. Lo sembró en Wuhan. Uno se pregunta, ¿siembra un coronavirus en Wuhan? Se le pasó a China por las medidas de seguridad, por China, uno que ha estado en China, ellos toman muy en serio lo que son las medidas de seguridad desde el punto de vista de lo que es de todo tipo. Se está bajando el avión y hay un tipo con una pistola así apuntando, si uno viene, confía o no viene, confía ni nada. Estoy en todos los aeropuertos chinos. Y se sembró ahí. La provincia creo que tiene, de acuerdo a lo que estuve investigando, entre 56, 58, 59 millones de personas, porque la provincia fue cercada completamente. Fueron infectados o se infectaron 89 mil ciento y tantas personas. Murieron 3 mil 126 personas. Fueron todas las que murieron. De 60 millones prácticamente. Y quedaron encerradas allí, acordonadas. China se juega, asumió la responsabilidad, porque está allí, el virus. El virus que inclusive aparece en productos norteamericanos hace años atrás, porque esto no salió de ahorita. China se juega, ya que asumió, como buen estratega en la geopolítica internacional, la geopolítica mundial. Le buscó el problema, le dio la vuelta al problema. ¿Cuántas empresas norteamericanas hay en China? Porque el problema no es el coronavirus. El problema, lo que está detrás es mucho más grande, que es la recesión mundial, que ya se viene como tal. Se debe venir, pues. Querían parar a China, porque están tratando de parar a China con esa ruta de la SEA, el One Boa One Road, que viene rodando a una velocidad increíble. Con nueva tecnología, con nueva ciencia, con nuevo conocimiento. No han podido, no van a poder. ¿Qué sucedió? Ah, bueno, que China, decretora emergencia en su país, cerró puertos, aeropuertos y todo. Muchas empresas, precisamente en Wuhan, y que están cercas allí, los que están en ese sector, cerraron, se quedaron en quiebra. China jugó a que bajaran bien los precios de todas las acciones, de todos los títulos. ¿Quién compró todo eso? China. Y aparte de eso, porque son empresas norteamericanas, también las compró en sus casas matrices. ¿Qué estamos jugando ahora? ¿Quién se está, como se dice, jugando a todo esto? China se aprovechó también de la, vamos a decir, de la mala intención con que se presentó. Y yo sí lo digo responsablemente. Eso fue sembrado por los Estados Unidos allá porque inclusive se hizo un juego el año pasado. Y fue sembrado allá en los Estados Unidos, lo digo responsablemente. Ahora bien, China se aprovechó también de esto. Compró todas las acciones correspondientes a todas esas empresas. ¿Y qué sucede? ¿Quién es la dueña de la economía del mundo ahorita? ¿Quién va a ser? ¿Qué dice China en el día de hoy? ¿Cuántos casos de coronavirus? De 1.500 millones de personas que ellos dicen que son, yo hablo que ellos están trabajando en base a 2.000 millones de personas. Cinco casos en el mundo. Perdón, en China solamente. Cinco. Están bien. Parece un milagro. Entonces, ¿qué le dice China al mundo ahorita? Yo, China, te doy y te muestro salud. Yo, China, ahora te muestro también economía. Sigue el Wang Boab, sigue el Wang Roan. ¿Qué pasa en el norte con el señor Trump? El energúmeno de la Casa Blanca. No deberíamos llamarlo coronavirus, deberíamos llamarlo Trump virus. ¿Qué está ahora amenazando a Venezuela? ¿Por qué está amenazando a Venezuela? Entonces, hay una amenaza contra Venezuela de lo que sería, en todo caso, una especie de cuarentena. Ah, pero tú vas a amenazar a Venezuela. Están moviendo, porque sí han movido, y está Francia moviendo naves de guerra, y está Inglaterra moviendo naves de guerra, está Brasil moviendo naves de guerra, está Colombia moviendo naves de guerra, y los Estados Unidos tienen naves de guerra aquí. ¿Para qué? Para venir a jugar, ¿no? Para bloquear a Venezuela. ¿Qué sucedió en 1902, diciembre de 1902, enero de 1913? Bloqueo a Venezuela, a las costas venezolanas. Pero ahora vienen en patota. Lo denunció el presidente Nicolás Maduro Moros esta semana, y inclusive el mismo canciller, que lo va a llevar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con respecto a lo que es el caso de lo que es el bloqueo a Venezuela. Eso es un acto de guerra. Eso es que nos va a permitir, porque nosotros tenemos que reaccionar. Hoy, ahorita, el presidente estaba decretando el estado de alarma. ¿Y qué pasa si le viene el acto de guerra? Hay que decretar el estado de excepción. El presidente Nicolás Maduro, que es quien está, presidente, yo lo felicito. Realmente de soldado, como soldado de la patria, lo felicito. Su juego estratégico es excelente. Decretó el estado de alarma por el caso del coronavirus, porque hay que estar. Y le pidió al pueblo de Venezuela, calma, esto es una gripe, una simple gripe, que se le escapó a ciertos laboratorios. Es otra cosa. ¿Y a quién está afectando? A los de la tercera edad. A los fumadores, a los que tienen problemas pulmonares de la tercera edad. Pero mueren cinco mil niños, cinco mil, seis, perdón, seis mil, seis mil cuatrocientos niños diariamente por hambre. Sería llamarse virus hambre. Eso sí no lo toman en cuenta. Ahora bien, presidente, excelente. Ilus famélicos. Ilus famélicos. Ahora, presidente, está bien. ¿Por qué? Tenemos un estado de alarma. Eso le permite al CEO, quien está montado, monitoreando a toda la situación de la defensa internal del país, porque esto no es de ahorita. Aclaremos para los civiles, CEO, Comando Estratégico Operacional. Comando Estratégico Operacional, que le da espacio de maniobra para la planificación en caso del bloqueo. Porque, ¿qué pasa si una nave, porque ellos estuvieron platicando con las naves donde llegaban para, inclusive, se metían a la zona económica exclusiva nuestra y una cantidad de cuestiones? Estudiando tiempos de reacción, de detección. Completamente. ¿Y qué pasa si chocan con una nave nuestra? Tenemos que defendernos. Tiene que decretarse el estado de excepción como tal. Entonces, si hay un bloqueo, tendremos que decretar, el presidente tiene que decretar el estado de excepción como tal. De conmoción exterior, porque es un acto de guerra. Un bloqueo es un acto de guerra. Aquí y en la China. Aquí y en la China. Con todo respeto por la China, donde he estado dos veces y admiro a ese país. Pero nos queda un minuto. Dígame. Peor escenario y posible mejor salida. Mire, el presidente está jugando, lo está haciendo muy bien. Mi manera de ser optimista es prepararme para lo peor y si no es, vamos mejor. Exactamente. Yo lanzo ahorita lo que se llama el decreto de la alarma. Me estoy preparando. Inclusive me ayuda a prepararme para lo peor, porque estoy ahorita en este programa organizando, como se dice, todas mis fuerzas, mi equipo, mi trabajo. Todo se está organizando. Se me viene el bloqueo. Porque la OEA practicó la semana pasada lo que es la implementación del TIAR con los países que van a aplicar el TIAR. Ese es el Ministerio de Colonia. El Ministerio de las Colonia. Entonces, ¿qué sucede? Si se vienen con el bloqueo, pasamos de un decreto de alarma a lo que se llama a un estado de conmoción exterior, un estado de guerra. Y ahí tenemos que entonces, vendrán otras medidas mucho más que el presidente que tenga que tomar, porque eso lleva a lo que se llama la movilización y todo lo demás. Esto es de forma general, porque el tiempo de verdad aquí es... Se nos fue más allá, más rápido de lo que yo creía, ¿no? Y esto no es un lugar común. Peor y mejor escenario. Previsible, rapidito. Bueno, mira, yo primeramente le pido al pueblo venezolano, calma, confíen en esta constitución, confíen en las medidas que está tomando el presidente. Le está haciendo muy bien, lo felicito. Desde el punto de vista estratégico, el presidente Nicolás Maduro está tomando las medidas correspondientes. Está ocupando su cargo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, llevando y direccionando lo que se llama la defensa interna del país. Mejor escenario. Vamos a salir adelante. Peor escenario. No hay peor escenario. Porque siempre... Anoche conversaba con Dios, y se le decía en broma hace rato a los que están acá presentes, y me decía, Dios me decía, Roberto, soy venezolano. Aparte de eso, soy revolucionario bolivariano, chavista y profundamente antiimperialista. Eso me decía Dios anoche. Es el mejor escenario. El Cristo Azul de Chávez. Aquí lo tenemos, el hermanito. El mismo mayor general Jacinto Pérez Arcadi me honró con él. Un día me dijo, ven acá, como tú eres, como eres, te voy a regalar el hermanito del que le di a Chávez. Pues los cristianos y especialmente los católicos, con el mayor respeto por toda otra forma de interpretarlo, sabemos que hay una frase histórica, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así mismo es. Lo que te dije hace ratito, de conversar con Dios, lo estoy diciendo porque este pueblo venezolano es religioso, y como religioso como tal, aquí está presente Dios. Y a la hora de las chiquitas, los que salen adelante son los que tienen fe. El pueblo de Venezuela, muchas gracias. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, BTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí Dossier, el programa de Icano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Agradecemos la producción de la doctora Alida Zanoja Maneiro, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias! ¡Gracias!